Hola a todos, en este video les voy a enseñar como hago que mis apuntes se vean limpios y ordenados, específicamente los de anatomía clínica. Espero les guste. Durante la clase normalmente no da tiempo de poner atención y tomar notas, por lo menos a mi no. Lo que hago para poder poner toda mi atención en la explicación del doctor es pedir la presentación o tomar foto de las diapositivas, para así después pasar eso en limpio y enfocarme exclusivamente en lo que dice el doctor. Otro consejo, en caso de no tener la presentación y no tener permiso de tomar fotos, es grabar en audio la clase. Así, en caso de que no hayas apuntado algo, lo puedes repetir cuantas veces sea necesario para completar tus notas. A mí me gusta hacer mis notas escritas, ya que siento que recuerdo mejor la información. Para hacer mis apuntes utilizo plumas de gel. Mis favoritas son de la marca Pentel, ya que se secan rápido y no se transparentan como otras que he probado. También utilizo un lapicero, una regla y una goma. Prefiero usar hojas sueltas para carpeta, ya que así puedo quitar y agregar hojas cuando sea necesario. Para hacer mis notas, voy apuntando lo que hice en las diapositivas y voy incluyendo las notas que hice durante la clase, como explicaciones o datos que me ayuden a recordar mejor el tema. Alterno las plumas, la de punta más gruesa para los títulos y la de punto fino para el texto en general. Los diseños de títulos y dibujos los dejo para el final, solo dejo el espacio que considero necesario para después hacerlos y me enfoco en terminar todo lo escrito. Los títulos siempre los hago simples para poder hacerlos rápido, pero considero que aún así resaltan lo suficiente. En este caso solo hice cuadros con sombreados. Para hacer los dibujos, me baso en imágenes de internet o de libros. Primero los hago al lápiz y como pueden ver al principio no me quedan muy bien. Una vez que ya quedo el borrador como a mí me gusta, lo paso a pluma y le voy agregando detalles. Cuando termino de pasarlo a pluma, paso al borrador para quitar todas las líneas al lápiz y que así se vea más limpio. A mí no me gusta añadirles color, ni a mis dibujos, ni a mis apuntes en general, porque no es mi estilo y además no me da tiempo, así que prefiero dejarlos así. Este es el resultado final de mis apuntes, espero que el video te haya gustado y que realmente te sirva para organizarte mejor. Gracias. 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 Gracias.